Y hagan de cuenta que aquí lo que voy a hacer es pego y paso el bastón para el otro lado. De aquí al pasar el bastón para el otro lado, regreso con el puño de mi bastón y voy hacia mi lado derecho. Y hago el resalto. Entonces, en eso ataca. Dos. Ok. Va a amar, ataco. Ok. Sigue atacando todo el tiempo. Ok. Podemos acompañar.